¿Qué tal chicos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de mi canal, Alberto Tamigal. Y bueno, lo siento es que voy a tener un poco la voz mal, pues porque no sé si tengo gripe. Bueno, es que tengo... A ver, he tenido COVID, pero he tenido y no tengo. Entonces estamos confinados en mi casa, con mi gatito, Cookie, Cookie. Y bueno, el vídeo de hoy se va a tratar de que tenemos una base. Dios chicas, la base nos la hizo nuestra madre, con compañía, porque ya sabéis, hay que hacer, como se decía, trabajo en equipo. Como no lo hagáis, mi gatito viene en modo .exe a vuestra casa. Y, búa, no quiero saber la que se va a liar. A ver, me lo voy a enfocar. Vale, pues estamos en la base con mi hermanito. Encontré el patito, Juan. Encontré al hermanito, Dian, pe, 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 en la esquina de su Juan. Y bueno, pues, la base es muy larga. Sí, a ver, aquí está mi almohada. Y aquí está la base de larga. Una rima. Y no una tal cual. Una muy extraña. La de mi canal. Y bueno, chicos, darle like al vídeo. Voy a pedir 100.000 likes para intentar hacer otra base. Uy, búnker, búnker, búnker. Bueno, base o búnker. Votar. ¿Vale? Votar. Y vamos a ver quién votar. Y vamos a ver quién ganará. Vamos, ni que os os olvidaré de Riumaz. Entonces, bueno, estoy en el salón. Intentando buscar a mi gatito Ritori. A ver. Aquí estarás. Mía, gatito. Ven aquí. Este es mi gatito Cookie. Hola, chicas. Vale, apagamos la luz. Ya habéis podido ver al gatito. Y bueno, sigo en el salón. Es que me lo he quitado. Hostia, no tiene comida, chicos. Vale. Me voy. Lo siento por eso. O seréis yo que tengo la voz un poco mal. A ver. La comida aquí. Vale, chicos. Les hagan suerte con la comida de mi gatito. Vale, este no es mi gatito. Oh. Vale, chiqui, mi mici, mi mici, gatito. Helicópter. Bueno, ya seco, ya me lo pararé. Vale, echamos un poco de comidita. Y luego un poco de agulta. No, se me cayó un poco. No, chicos. Qué mala suerte. Se me ha quedado un poco de comida en el plato. La podéis ver. Ahí. Vale, eso es lo que acaban de llamar a la puerta. Así que mejor me tengo que dar prisa. ¿Sí? ¿Qué es todo eso? ¿Sí? Me acabo de olvidar de que esto era para poner agua, pero no era un vaso. Y sin quererlo he puesto el agua muy alta para que salga mucha. O sea, me confundí con un vaso, chicos. Y pues me he mojado un poco. Vale, con la comida ya hemos terminado. Con esto así. Me lavo las manos. Otra vez me acabo de mojar. No sé por qué. El grifo es un hacker. Una rima. Otra vez. Dios, pero cuantos días más. Vale, ya estamos aquí. Abrimos la puerta. Vamos por aquí. Y nos encontramos al Kuki. ¡Eh, Kuki! Kuki, Lina, ¿cuándo será mí? ¿Vas a grabar en Pixel Gun? No. Y entonces, chicos, pues... La base sí que es muy larga. Como sea, búa. Gorda, ya. No, larga. No, si quiere el corda que ocupe el cuarto. Otra vez tenemos el Kuki. Otra vez tenemos el Kuki. ¿Por qué voy a hacer? Pipi. No, era broma, chicos. No, sí, era verdad, chicos. Ok. Seguimos por aquí. Otra vez tenemos el gatito Kuki. Y, por cierto, chicos, os quiero avisar de que han venido los reyes magos hoy porque mi madre tuvo el COVID y no pudo venir el día exactamente que tenían que venir. Pero nos dijeron de que nos iban a traer el doble de regalos y algún día que podamos. Y este ha sido el día del doble de regalo. Vale, os voy a decir las cosas que me ha traído. Me ha traído un microscopio que está aquí. Mira, esto es un microscopio. Me trajo un ajedrez. Aquí está. Mamita, ¿dónde dejaste el ajedrez? Ah, mira, pero no puedo cogerlo. Aquí está en la otra punta de la cama y con la base lo daba. Ajedrez, te tengo. Chicos, nos puedo enseñar el ajedrez. Miradlo. Ahí podéis. No, eso no es. Mirad ahí. Bueno, no sé si me confundí porque no lo veía muy bien. Y es el ruido de sesión de mi hermano que está jugando Geometry Dash Lite. Un juego.